Qué bueno poder estar aquí en otro aniversario del Centro Cultural Sur Colorado. ¿Le puede leer algo de este libro que se llama Poemas para que no le tiemblen la pera? Así que vamos a leerle algo. Dice así, véndeme un poema por ocho gambas, yapo, vende un poema por ocho gambas, presta un pulmón, la suela del zapato para hacer escalopas en las calles y dibujar con tiza la historia de los desaparecidos. Te pregunté, esta es la última versión del poema Población en reiteradas ocasiones. Sí, mi caserito, dijiste. No se preocupe, es la versión final. Nada de copias. Era mi oportunidad, pero los pacos culiados llegaron y te perdiste entre los callejones. Tuve que comprar la versión pirata. Antes, con los Nike Choc y Tres Pitos se hacían. Ahora Pecho y Paloma, moviendo brazos por el medio de las calles, somos los Lucho Buitón con violencia. Los Columbia por descuido, los Merrell Oxycorte, pertenecemos al lado North Face de la capital. Nunca hemos salido del horroroso espacio local. Oe, poe, poesí, poesía. O no, Jorge Armani, en el Big Box colgamos protegidos. Bajo palafitos, estructuras metálicas, pico en el ojo a la ley del mono. Pero hay primateados, 100 dosis diarias. Duelen las articulaciones, ya que no se pueden hacer las figuras de yoga internalizadas en el curso de verano dictado por la ilustre. Ahí está tirada la colchoneta, pero no se avispan. Un curso de contorsión es lo que se necesita antes que entreguen el subsidio. La palabra ha exagerado 30 años la UF. Se escribe Michael, se pronuncia Michael. ¿Te queda claro? Lenguaje pateado, mutilado, que aún espera ser atendido en el SAPU. Constatar lesiones, pasar a control de identidad, esperar sentencia, culparse por el delito que ofreció el abogado defensor para alienar la causa. Y así, convertirlo en cifra, dejar una muestra de ADN, ser un punto identificable, huellas digitales de lampa, un poema que aún no reconocen en el servicio médico legal. Agotados de esperar el fin, la increíble vida de ser vulgar, en esta casa se mantiene el silencio, en el cruce de caminos la psiquiatriz. Todo lo que digan que somos, lo somos y aún peor. Nunca antes tuvimos la oportunidad, nunca antes el mar. Quizás una pequeña intuición de mirar tras las carreteras, creer que tras los cerros Chile puede ser una población o una palabra horneada que se entrega a cualquiera para amar. Aunque nosotros, los chicos demenciales del barrio, nos construimos bajo el alero de mil kilos de purita cereal. Ella abre la boca sola, consumo y porte de drogas, manda el video, corte militar o parrandeado. Total, con un grito votamos a lo efecto dominó, casas pareadas y ampliaciones OCB, lo que queda en pie, el wifi, el corte en trámite o ser los children o los soldiers. Total, la hacemos gratis. Y para terminar, una historia de amor. Dice, desde la infancia quise darle un beso. Ahora me los vende por 500 en la esquina, atrasito del poste. Ha sido hasta el momento lo más frío del invierno. Tener que salir con los bolsillos llenos de monedas para marcarle el camino a casa. En la desesperación, le grité sobre la punta de amante, llena de aspartamo, eres lo más dulce de nuestra población. Y en voz baja, basta tu palabra para tirarme un piquero y perder a toda la luz las púas metálicas de mi chaqueta. Me tuve que sacar la chaqueta. Escuchó el susurro. Tiritaron las paredes de la casa de consumo y el techo se desprendió. Eran miles de pájaros. No entendí su lenguaje. Solo sé que caí de otro mundo a sus pies. Lo primero que me pidió fue que la llevara al patrón de los completos. Su hambre era un poeta con abstinencia. Caminando, movíamos los brazos de aquí para allá, de aquí para allá. Son la cumbia, dijeron. Pero no había música y las calles bailaban por sí solas. Entre las sombras pusimos stop. Ya que se nos había cruzado un gato negro, nos abrazamos. Y por primera vez nuestros ojos frente a frente, como los amantes del círculo polar. Cuando abrimos los ojos, estábamos en el bajón de Renca. Aquí la carne la fría en con ajo. Dijiste, pide de dos haces para llevar bajo la manga el recuerdo de un sabor amarillo. Eres especial, te dije. Tomate mayo. Nos pedimos los teléfonos, pero los bolsillos sentenciaban hace dos horas que los tiraron a la balanza. Muchas gracias.